¡Qué divertido es viajar con tu familia, con tus amigos, con tu curso! ¿Qué no haces cuando viajas con los de tu curso? Con Pica hemos ido a recibir a la promoción 2012 de San Ignacio, a los Osos. ¿Por qué nos interesa saber cómo les ha ido en su viaje de promo? Porque ellos van a hacer trabajo social aquí en Bolivia. Vamos a ver. Pica estuvo en el Colegio San Ignacio de La Paz para recibir a los chicos de la promoción Osos 2012. ¿Cuándo regresaban del trabajo social que realizaron en Yungas? Vamos a ver cómo les fue. Lo más bonito para mí ha sido poder inaugurar el trabajo y haber completado nuestra misión, que era conectar politubos, hacer alcantarillado en estas comunidades. El principal objetivo es que te des cuenta de la realidad que se vive en otros aspectos de Bolivia y también ayudar a los que más necesitan. Y por otro lado, unirnos como promoción y como lo que somos, ser una familia. ¡Gol! 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 Yo creo que es muy importante hacer un trabajo social ya que te das cuenta de la realidad de nuestro país, lo que necesitamos y lo que la gente está viviendo en otras partes. Es caminar, caminar hartísimo y después había que abrir unas zanjas para poner politubos que eran para el agua. Hemos hecho una buena acción porque es agua lo que les hemos dado y es algo vital, entonces es salud y todo eso y creo que es más que lo que nosotros les hemos dado, es lo que nosotros hemos aprendido de ellos. Ah, claro, vale recalcar que la promo se ha unido como nunca. Hemos estado 21 días juntos, hablando con los que no nos caíamos, pero al final todos hemos terminado como osos. En cada comunidad tenían sus comunarios que te ayudaban a trabajar y todo y eran muy buenas gentes, eran muy humildes y voluntariosos y te ayudaban y podías charlar con ellos y saber de su vida. A valorar lo que tengo aquí, a valorar a mi familia y todo lo que me dan. PICA cree que el trabajo social es muy importante para cualquier joven de nuestro país, pues es así como conoce otras realidades y tiene un acercamiento real a la gente que a veces tiene menos oportunidades económicas. ¡Viva el trabajo social! Un saludo enorme para PICA de la promoción Osos 2012. Les mandamos un saludo cordial a los amigos de PICA, los queremos mucho, los osos del San Ignacio. ¡Por triunculatura de Sansón! ¡Siempre a donde vamos! ¡Siempre a donde vamos! Viajar con tu curso, conocer tu país, hacer algo por los demás, compartir. ¿Qué más no quieres? Trabajo social. Si tú no tienes esto en tu colegio, ¿por qué no lo propones? Si te gusta.